¿Qué es la Universidad de Gran Colombia? Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Por favor, un aplauso para el muchacho. ¿Qué es la Universidad de Gran Colombia? Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. ¿Qué es la Universidad de Gran Colombia? Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. Un concierto cortico, pero sustancioso y esperamos que les guste. ¡Gracias! 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 de llorar, solo quiero entender, no sé por qué, todo se encuentra breve, solo quiero entender. No vas, no vas, no vas a verme llorar, solo quiero entender, no sé por qué, todo se encuentra breve, solo quiero entender, no vas, no vas a verme llorar, solo quiero entender, no sé por qué, todo se encuentra breve, solo quiero entender. Gracias. 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 Gracias.